Música Busco entre mis palmas colores y destellos No hay barrera que sea más grande que mi empeño Sombras blancas no escatiman, mas mis luces se bifurcan Y entre tantos corazones se enciende el fuego Y aunque en esta vida hayan aflicciones Voy seguro en lo incierto ¿Para qué buscar el cielo? Si hoy mismo puedo hacerlo Voy Con la frente en alto voy Sin más presa que os voy Porque creo en la vida Y en aquel que la ha dado voy Volando alto voy Arpegiando ilusiones Construyendo un canto voy Seguro en lo incierto ¿Para qué buscar el cielo? Si hoy mismo puedo hacerlo Si hoy mismo puedo hacerlo Gracias por ver el video